¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ga sensation, admянt al barrio! ¡Pscríbete! ¡Por la buena! ¡Por los finos! Sólo callo! ¡Arriba! ¡Por los finos! Pero si saben siempre nuestros corazones Saludad aquí al Alcalvo A la Rata La Rata que está por ahí Un saludo a todos todos A la Rata ¡Electos! ¡Calmados, calmados! Concierto de alcohol sin pelear no es concierto Pero... ¡No fui más con! ¡Terrorismo y corrupción! ¡No! ¡No fue esa culpa! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.